¿Qué es lo que es Manin? Vamos pa' la presa, llama a Teenager. En la presa de Tavera te espera Teenager, en la presa de Tavera te espera Teenager, 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 Teenager Tour, Teenager, Teenager, Teenager Tour. En la presa de Tavera te espera Teenager, 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 Teenager Tour. Todo lo que quieres lo tenemos preparado, tenemos bebida, tenemos pescado, yeah. Yeski y el barco, tú sabes bien jangueando Teenager, bacano, todo lo está buscando. El pecado que tú quieres estamos cocinando y si quieres romo, te lo voy mandando. Porque Teenager, bacano, que lo tiene controlando. En la presa de Tavera, el que está mandando, yo, yo. Teenager, 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 Teenager Tour. En la presa de Tavera te espera Teenager, 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 Teenager Tour. Teenager, Teenager Tour. Tírame el whatsapp, teenager, la vara de la presa de Tavera, teenager, reserva temprano, llama temprano, antes de llegar, llama teenager mi hermano, pescado, tenemos el barco, tenemos el esquí, y todo lo que está buscando, es la presa de Tavera, teenager, 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 en la presa de Tavera, tenemos teenager, en la presa de Tavera,